¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien y en el vídeo de hoy les traigo tips para mejorar con la UMP ya que las veces pasadas, los vídeos pasados eran de AK y AUM así que si no lo has visto aquí arriba te dejo la lista de reproducción por si no los has visto pues dales un vistazo que también están bastante buenos he elegido el UMP porque es un arma bastante buena sobre todo en defuse y es bastante barata, se puede comprar bastante fácil entonces he decidido hacerlo porque la neta es un arma que recomiendo que usen en defuse sobre todo en las primeras rondas y es un arma que incluso sirve para rondas más avanzadas que incluso los otros enemigos ya tengan AK antes de empezar con el vídeo te recuerdo que te suscribas y activas la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos y dejes tu pedazo de like y lo compartas con tus amigos ya que casi somos 1400 suscriptores chicos en serio muchas gracias por el apoyo todos los días que me dan así que bueno, lo primero que debemos de saber de la UMP es por qué es tan buena una de las primeras cosas por lo que es buena esta arma es por su precio en defuse aquí estaré poniendo cuánto precio tiene es demasiado barata, te la puedes comprar incluso acabando la primera ronda o sea, te lo puedes comprar justo después de la ronda de pistolas ya sea que ganes o pierdas pero te recomiendo comprártela ya que ganes una ronda de pistolas porque si te la compras cuando pierdes tu presupuesto se va a quedar bastante jodido entonces es una arma barata y que tiene bastante buena calidad precio ya que su daño es bastante bueno sobre todo a la cabeza, yo te recomiendo dar a la cabeza ahorita vamos a hablar de ese punto y bueno, lo primero que tenemos un tip que les puede servir a muchos es para usar esta arma es saber que es un subfusil de hecho esto creo que un suscriptor me lo comentó una vez que no se ocupa agacharse tanto con esta arma porque como te digo es un subfusil los subfusiles pues no pierden tanta precisión entonces la ventaja de esta arma que tiene es que no necesitas agacharte puedes estar aquí y disparar así como vemos el retroceso no es mucho si tú empiezas a disparar desde el estómago más o menos este solo se te va a ir a la cabeza como vemos ahora yo manteniéndolo tantito, tampoco tanto como vemos es mucho menor entonces tú le puedes disparar al pecho y no se te va a mover ahora el movimiento el movimiento sí que cambia un poquito pero tampoco es para tanto sin mantenerlo como su movimiento es un poco más a los lados donde se dispersa pero sigues dándole varias balas ahora yo manteniéndolo en movimiento este lo voy a hacer aquí que tengo más espacio yo manteniéndolo como ven es mucho menor la distancia que se dispersa las balas si tú lo mantienes entonces es bastante fácil mantenerlo para los que no sepan mantener el recorrido de la arma simplemente ligeramente, muy ligero haz el dedo hacia abajo donde estás apuntando o sea con el que mueves la cámara hazlo ligeramente hacia abajo para que no se te vaya para arriba pero tampoco lo hagas tan abajo porque te va a pasar esto tampoco tanto entonces eso es una gran ventaja de esta arma que casi no tiene retroceso y bueno pues es bastante fácil de usar ahora otro punto bueno este de esta arma es su daño su daño al cuerpo es bastante bueno ya que creo que matas como con 15 balas 10 balas más o menos al cuerpo ahora a la cabeza matas como con 3 entonces si tú que tengas una ahí lo tienes ahí estás ahí asomándole justo aquí lo disparas lo matas ahora una cosa que tienes que saber si el enemigo tiene AK o tiene algún otro rifle de asalto que sea con mayor daño por ejemplo el M4 el rifle este el AK pues lo que debes de hacer tú lo que menos debes de hacer es agachar porque si te agachas pierdes tiempo lo que él puede hacer como su arma quita más y tú te vas a agachar y por lo tanto cuando te agaches este tú tu mira se va a ir hacia abajo o sea si estabas apuntando la cabeza tu mira se va a ir un poco hacia abajo entonces ya no le vas a dar a la cabeza le vas a dar al cuerpo entonces él teniendo un AK o un M4 ya te tiene aquí te va a matar él así que lo que tienes que hacer y es aprovechar el recoil de esta arma es simple esto es que tengo el botón de agacharse ahí y es esto ¿no? esto te permite o sea esto te da un lujo y más si controlas bien el recoil del arma es que o sea esto ya el enemigo evidentemente si tiene un AK sobre todo va a batallar en dispararte porque como sabemos el AK no tiene tanto tanta precisión tiene mucho recoil entonces tú vas a tener la ventaja contra el hacer esto el hacer eso te va a dar una ventaja increíble y más si le disparas a la cabeza entonces es un punto que debes de tener en cuenta al momento de usar esta arma bien ahora otra cosa algo que recomiendo bastante y sobre todo en este tipo de armas que tienen cargadores pequeños y sobre todo tiene una gran este ¿cómo se dice? cadencia y es el saber economizar las balas o saber ahorrarte las básicamente o usarlas este en el momento de tú tener 25 balas en el cargador y ser un subjusil que tiene demasiada cadencia lo primero que debes de saber usar o hacer es este básicamente tener un control de las balas que gastas este ¿cómo se hace esto? es bastante un poquito cuesta al principio este ¿cómo diría? este aprenderlo del todo ¿sabes? saber hacerlo pero es bastante fácil lo que tienes que hacer para economizar balas es siempre como te digo disparar a la cabeza porque con menos balas a la cabeza es donde matas ¿sabes? en cambio si tú das a la cabeza por ejemplo con 3 balas ya lo tienes hecho ahora si tú das al cuerpo al cuerpo son más son como 15 balas o 10 entonces esto al momento de un defuse por ejemplo pongámoslo en una situación bastante difícil por ejemplo que te tengas que hacer un clutch eres tú solo contra todo el equipo y tú tienes una UMP y los otros también van con pistola y van con UMP van con P90 entonces incluso uno con AK ¿por qué no? tú estás aquí ¿no? y tienes espoteado a uno ahí los otros sabes que están en A entonces lo que tú tienes que hacer para economizar balas por ejemplo es primero cargarte de aquí este por ejemplo te lo puedes cargar a headshot si te lo cargas a headshot mucho mejor porque vas a gastar menos balas y así no tienes que estar recargando bueno te lo cargas a headshot si recargas este y sabes que a lo mejor escuchaste uno ahí si recargas lo tienes bastante jodido porque te quita tiempo entonces si te si gastaste muy pocas balas te recomiendo que no recargues porque aquí lo que se piensa la gente este sobre todo alguien que ya tiene un poco de experiencia es que cuando tú matas a alguien o cuando oyen disparos saben que esa persona va a recargar por instinto por no sé por maña manía como le quieras decir entonces te recomiendo que no recargues al menos que tengas literal estas balas cuando tengas menos de 10 o menos de 15 te recomiendo cargar sobre todo en el subfusil porque es ahí cuando ya no puedes matar a alguien a menos que tengas buena suerte o simplemente tengas habilidad para darle a alguien un headshot entonces si lo mataste a ese no recargues trata de buscarlo trata de buscarlo lo mataste ahí también gastaste pocas balas no recargues hasta que ya te veas jodido o te veas en necesidad de recargar porque esto te ahorra aunque no parezca te ahorra bastante este tiempo y te puede salvar la vida incluso porque tú vienes aquí matas a uno ahí matas a otro acá y aquí lo normal es que recargaras pero te viene otro acá y te come ahora que haces entonces sería más o menos así y bueno con estas 5 balas te la puedes jugar incluso te la puedes jugar si es que ya sabes usar el arma si es que te consideras bueno en aim te la puedes jugar y no recargar pero digo este si ya tienes 5 balas ahí por ese más o menos por ahí yo te recomiendo que recargues pero siempre asegurándote de que no tengas a un enemigo cerca por eso también te recomiendo jugar con audífonos sobre todo en defuse ahora como último consejo que esto es en plan te puede servir para todas las armas y es sobre todo para sus fusiles o armas que tengan poco cargador este complementando lo otro de saber economizar balas digamos que te viene uno ahí te viene otro acá lo matas te ve otro ahí te ves otro ahí y justo se te acaban las balas no te esperes a recargar o sea si tienes una G22 por ejemplo yo tengo una P350 aquí pero si tienes una G22 incluso si es más recomendable que recargues porque como ya sabemos la G22 no baja nada de vida entonces ahí se te mete uno te sale otra vez y justo no lo mates entonces cambia la a cualquier arma que tengas como secundaria excepto la G22 porque baja una mierda de vida eso así que si te ves jodido en que estás ahí disparándole a uno disparándole a uno pero justo te quedas sin balas pues cambia la pistola y no sé por qué me de teletransporte a veces tengo 70 de ping cambia de arma a la pistola a la secundaria y dale porque lo que él va a hacer es como sabe que se te acabaron las balas dejaste disparar puede hacer dos cosas o bien puede esconderse él también para recargar o bien te puede comer entonces si te come tú vas a estar aquí con la pistola y ya lo vas a poder matar pero ahora si no te come puedes hacer dos cosas tú también jugártela y recargar el arma o quedarte este aquí por ejemplo que en dado caso que venga por ahí y esperarlo ya sea con la pistola o si te la quieres jugar suprema con cuchillo para cuando venga track entonces es un buen consejo que yo creo que ya bastante saben entonces ya bastante saben pero algunos algunas personas que yo he visto tanto en deathmatch como en desactivación no lo usan porque simplemente por ejemplo el típico que va así va así ¿no? ve un arma aquí la cambia la vuelvo a usar la cambia este cambio otra arma va así otra vez va así va así ve uno aquí le dispara dispara para todas partes y se queda recargando así o sea no como digo ya en otros este tips estos tips creo que lo hice en el de cómo mejorar ya dije que no fueran mirando hacia abajo porque abajo no hay nadie siempre vayan a una distancia que esté del cuello a la cabeza porque así tiene una ventaja enorme porque la mayoría digo bastantes la mayoría porque me ha tocado verlos van así literal o un poquito así incluso he visto que algunos van así en serio o sea no por favor no entonces hasta aquí estaré dejando el video chicos espero que les sirvan estos tips ya sé que la UMP es un arma bastante fácil de usar pero más que nada les hago estos tips o se los digo para que la mejoran aún así sean buenos con ella ya que ahí me sirve mucho en rondas incluso que van con AK hay veces que me la quedo en todas las rondas en serio y es porque es buenísima esta arma tú vas aquí tú vas aquí no aquí te viene uno con AK tú la disparas traca traca puede recargar o no como quieras si te la quieres jugar aparte de que te da una movilidad bastante extra que no te la da un AK por ejemplo pues es buena yo me la quedo a veces bastante rondas y me va bastante bien si te gustó el video deja tu like y suscríbete y activa la campanita para hacer más y no te pierdas ninguno de estos videos compártelo con tus amigos deja tu like y comenta acá abajo que te pareció si te sirvieron o si usas esta arma o no la usas también déjame acá abajo en los comentarios y hasta la próxima chao